Dije que no la pueden sacar, dice. Es pecado. Jura. Esa niña no pudo sacar el rostro de nadie más que solo el mijo. Jaja. Es un pueblo pego. La niña es un pinito usted. Ya no pudo pasar a los enfermos. Ajá. La herencia. Castigo. Si que ya fue lo... Castigo a la pobre bichita. Es que la Claudia no se quiere ir aquí porque aquí hay un gran sombrón. No hombre, es que no. Por el tiempo. Ajá, por el tiempo. Miren cuánta leña, aquí venden leña. Si venden. La totosterona, dijo José. ¿Es té o to? ¿Té? ¿Testosterona? Mire, es test... ...tos... ...tosterona. ¿A quién le corrieron aquel día? A ver. ¿Testosterona? Se han sembrado grama. Yo puedo decir, Wendy, testosterona y usted dice ringonología. ¿Testosterona? Yo también puedo decir eso. No, no puede. ¿Testosterona? ¿Usted dice otorrinolaringología? ¿Cómo? ¿Ese es un tramo de lengua, no es una palabra para mí? ¿Es del oído? ¿De qué es? Aquel día en el en vivo yo quería decir eso, pero no me acordaba. Es una profesión. Cuando nos pidieron en el en vivo... Otorrinolaringología. Otorrinolaringología. ¿Ya lo hizo diferente? ¿Usted lo hizo diferente? Otorrinolaringología. Otorrinolaringología. Otorrinolaringología, hoy sí. Pero mira cómo es. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Oto, otorrinolaringología! Otorrinolaringología. ¡No, no! Es el jefe. Otorrinolaringología, decía yo. Otorrinolaringología. Otorrinolaringología. No, no. ¡Está buenito! Pero ahora hacer así como ustedes hacen el trabalengua, que es otorrinolaringología, te hace otorrinolaringología, te hace otorrinolaringía, la realidad. ¿Cómo es? Si le agregas algo más, aunque es difícil solo las palabras así. Y agregarle no la puedes decir. ¿No? Así lo haces con la E. Que cerquita se mira la luz. Ajá. Sí, está lejos. Sí, hombre. Ahora que aquí como vamos a comer algo. Sí, tú sabes. ¿Quién ganó la competencia todavía? ¿Tú sabes? ¿Tú no me puedes decir? No, no. Yo fué de cámara dijo que... Sí, pero tú no me puedes decir. No, claro, no me puedo. Me la puedo todavía. Sí, porque los videos van a estar saliendo el otro año. No, ya está subiendo ya. Ajá. ¿De eso? Ya pusieron ahí el primer video, pero no es cuando ya están corriendo, sino que yo no sé qué, pero ya la portada vi. Ajá. Primero se tiene que hacer el de... ¿Dónde vienen a arreglar primero el lugar? Yo no sé si eso estaban haciendo, pero ya subieron primero. Van a ver como mil videos. Sí. Es que el que puede, puede ser bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Puede abarcar todo, 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 desde el principio hasta el final. Y todos salen en cámara, porque esa es eso. Y uno si graba una cosa, no graba otra. ¿Qué bonito va a quedar ese señorito ahí, va? Ah, ese. Ese como un puertón. Sí, también lo van a hacer. No, sí está lo de mi casa. Ah, la base que me gusta esa. Sí. Ah, una aliada. Hay que quedar ahí la entrada. Sí, a ver, no pudo venir, está enferma. Está enferma. Cómo están ojos grandes, manco. Ajá. No, vamos a ver si ya están grandes. A ver. Ajá. Sí, fue cuando vino Alonso a ponerle... La dejó enferma. Fue cuando me vino a poner un suero. Ok. Un día después, un día antes. Dos días antes que viniera a Navi, chavos. Sí. Que si él no te vino a poner esas horas dos días antes... A ver cómo hubiera ganado. Con que el día que... Con que el día que... Con que el día que vinieron, yo andaba todavía medio... Turuleca. ¿Por qué se le ha quitado? Jajajajajajajaja. Caballito hubiera venido yo, como al último hubiera venido. Jajajajajajajaja. Ya vergogno, pide el partido del pan. Amigo, esto es como Gerson. Ya imagina... Repartiendo el pan de la huella. A ver. No, esto es el calendario. A ver. Abrir el falso iba Gerson. Del novenario, también. Abrir el falso iba Gerson. Si, no es fácil. Del novenario también porque el otro no. Mira vos. Aquí todos están arreglando. Mira ahí están echándose otros muros. Ahí va. Puros tapeles, mira. Aquí te va a José el sarmás que ahí abajo. en el propio caserillo no, aquí se están viendo más construcciones que al otro lado es decirle a Chuy que te voy a meter allá para que no veas en el lomo que se la eche porque no te la voy a hacer vamos a entrar ahí jura bolada de peña buenas tardes jura bolada de peña es que aquí están ampliando se mira como que fuera va a echar de pesura ahí jajaja ya la sentía cerca o se es que el chiquito el brazo esta tomando todas estas aquí jajaja mirá el falso como te llevas con la manita esa Diana un recordador muy especial para la Diana no te acuerdas cuando empezaste a pedrar esta pobre ventana Diana por allá porque la llevaron botar a la Diana aquí para donde y mirabas que abría la ventana y mirabas que abría la ventana por aquí fue donde la llevaron botada bueno a quien la llevaron botada cuenten el donde peña llevaba a chineada a quien a la Diana a la Diana la llevaron botada aquí si de boli igual tu que jajaja Diana y por que no invitaba a quien entonces yo la tomaba no entonces no había bendición pero para caer de la vida bien ya vivía pero Chepo no tomaba así como ajá porque la chicha decía y que eso fue como el 4k en los principios como dos años de no como tenía como sus dos años el 4k porque decía la chucha que Chepo no tomaba en ese punto y usted tiene como dos años de ese salido por eso estaba como sus dos años de auge el 4k esta fue la casita que le trae mucho recuerdo a la Diana janana 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 aquí fue igual donde fuera su vecina Wendy fuera su vecina ajá wendy aquí fue igual donde la Diana lloró porque Armando no la eligió a ella porque no quiso a la hueva ajá ajá en la casa es como es que ella no es rencorosa pues no se sabe pues hoy así tendríamos que ser todas las mujeres ajá porque ahí está porque ahí está con Miki la Diana Miki no le vuelve a dar nada con y Miki le hizo la vida imposible a la Diana y ahí se nota ahí se nota también que la mujer olvidó verdaderamente al hombre ajá o sea así me explico ajá usted tiene ese rencor ah no esta me lo quitó por esta no estoy yo con él ajá o sea directamente uy este es olvidado Armando y el pasado pichado dijo y le dejé ahí por el estado ajá creen que es así no pero le está construyendo le está construyendo la vecina a la otra ajá como ha cambiado le está construyendo la otra vecina este Armando ha sido con todos los poderes ha arrasado con bastante ha arrasado con todo mire que a mí no me crean pero en el 4K dice yo en cocinante dice ajá que dice que dice que es de ella ajá si pero si es que ella era dueña de que ella era dueña de ella ella era dueña de todo el 4K si porque ahí salía en los videos yo no acuerdo ella tenía granjas de pollo ella tenía vendía caballos no sé que más jajajaja ella tenía de todo ajá entonces nos vemos en otro próximo video ya llegando y nosotros vamos a ir a cortar mango debe de estar hablando de la gente debe de estar re chambroso debe de estar re chambroso de chisañoso a ver para que no vean los videos a ver ustedes relájense y Diana que es todo juega puro chobodita nos vemos más adelante gente gracias por mirarnos siempre gracias gracias gracias